Si tiemblas como yo, si vives tan urgente, si nadas y me guardas siempre, si cuidas de mi voz, si pierdo y te entristece, si el fin de mes lo echas a suerte, si sueñas fabricar castillos en el aire, volaré para ayudarte, sabiendo ser mortal, pactamos ser eternos. Si tiemblo como tú, si habito en las mareas, si el riesgo está en pisar, lo verás, si cuido de tu andar, si cura mi saliva, si dejas que pinte tus huellas, si sueño fabricar castillos en el aire, volarás para ayudarme, sabiendo ser mortal, cantamos ser eternos. Si sueñas fabricar castillos en el aire, volaré para ayudarte, sabiendo ser mortal, sabiendo ser mortal, logramos ser eternos. hermosa zaraz en el aire, volaré para ayudarte, si sueñas fabricar castillos en el aire, volaré para ayudarte, ¡Gracias!